Mira, hay una situación de hecho, digamos, fáctico en el sentido de que la suspensión de las elecciones ha creado crispación en toda la sociedad dominicana y eso se justifica porque todos están interesados en el fortalecimiento de la democracia. 50 años ya de democracia significa que hay un liderazgo político, un liderazgo social más duro, que no vas a permitir que todo ese logro histórico de la sociedad dominicana se eche por el suelo. Vas a apostar a ello la sociedad civil para que no ocurra, vas a apostar a ello la sociedad política, el liderazgo político para que no ocurra, vas a apostar a ello el liderazgo de las iglesias para que no ocurra, vas a apostar a ello el pueblo dominicano para que no ocurra. Las elecciones el 15 de marzo son necesarias para que bajen las tensiones y la democracia se crezca. No creo que haya condiciones para que ningún elemento, digamos, que amenace la estabilidad de la sociedad dominicana, estabilidad de la que todos nos hemos beneficiado, la parte económica, la parte cultural, educativa, religiosa, esa estabilidad se eche por el suelo. Tenemos un compromiso con esa estabilidad de la sociedad dominicana. Los medios de comunicación con el papel que desempeñan también tienen un papel que jugar para apostar a que no se agrede, que no se ponga en peligro la democracia en la República Dominicana. Esta breve crisis política pasará con las elecciones del 15 de marzo y todo volverá a la estabilidad, todo con sus derechos, todo con su capacidad de participación. En Santo Domingo estamos viendo nosotros una juventud de segmento medio y alto en una expresión de la democracia fantástica. Cuidar a esos muchachos y permitir que se exprese. No hay peligro en ellos. Anoche veía yo, por ejemplo, que se le decía a uno de los muchachos, ¿a qué equipo o grupo tú perteneces o representas? No señor, decía él, somos ciudadanos que estamos reclamando la defensa de la democracia. Y así hay aquí en Santiago, grupo de jóvenes que no hay ningún peligro. Desde luego, pudiera haber alguna fuerza política, deslocada, malintencionada, que pudiera utilizar esas, digamos, protestas. Y hay ahí entonces inteligencia de esos muchachos que van a impedir que ocurra que determinada fuerza lleve el agua a su molino para, digamos, amenazar la estabilidad social, económica, cultural y política de la sociedad dominicana. Los medios de opinión tienen una función importante.